En el invierno suizo hay mucho para ver y pocas horas de luz para hacerlo. Así que es buena idea madrugar y coger un tren muy temprano. Se me hizo de día llegando a Spiez, que es una pequeña localidad a orillas del lago Thun. Su edificio más destacado es su castillo o Schloss, situado a orillas del lago. A sus pies hay un pequeño puerto deportivo y una modesta terminal para barcos de pasajeros. Hay varias líneas a otras poblaciones. Desde el puerto se adivinan los escasos restos de las murallas del castillo. El patio del castillo se puede visitar libremente y esconde la plaza de la iglesia y un pequeño parque con vistas al lago. La iglesia, con el característico tejado de los campanarios suizos, estaba asociada al Schloss. La fundación Castillo de Spiez es propietaria de ambos edificios. En el lago existe una especie endémica de pez, un salmónido, conocido en alemán como Krofer. En conjunto con el lago Brienz, el Thun garantiza el abastecimiento de agua potable para alrededor de medio millón de personas. Dejamos Spiez y volvemos a montar en tren hasta Interlaken. Nos bajaremos en la estación de Interlaken Ost, que es de donde salen los trenes Bo, hacia la región del Jungfrau. Al retirarse los hielos de la última glaciación, un gran lago, el Vandelsee, ocupaba estas tierras. Los sedimentos arrastrados por los ríos fueron colmatando esta zona, hoy conocida como Bodeli, hasta dividir el lago en dos. Este fue el origen del lago Thun y del lago Brienz. El río Aar, el más importante de Suiza, une las aguas de ambos lagos. Al igual que en el lago Thun, en el Brienz los deportes náuticos gozan de gran aceptación. Hay pequeños embarcaderos por toda la orilla. Dada la belleza de la zona, no es de extrañar que uno de los trenes panorámicos de Suiza pase por aquí. El Panoramic Express, que sale de Luther, finaliza su primer tramo aquí, donde se debe coger un tren hacia Montré. Son trenes de compañías distintas y operan sus líneas en exclusiva debido a ciertas particularidades técnicas. Volviendo a la estación, nos montaremos en un Bob. En la vía 2A, para quienes vamos a Grindelwald. En la 2B, para Lauterruyen. Los Bob no pertenecen a la omnipresente compañía de ferrocarriles federales de Suiza y por eso, hasta la semana anterior a la grabación de este vídeo, no estaban incluidos en Interrail. El viaje ha pasado volando y ya estamos en Grindelwald. Aún quedan restos de la Gran Nevada de hace dos semanas. Las fuertes heladas y la sombra perpetua de las montañas crean un paisaje fantasmagórico en la parte baja del valle. Diminutos cristales de hielo cubren la corteza y ramitas de los árboles, como polvo de diamante. Aquí hay unas pocas casas y algunas cabañas para ganado. Es fácil imaginar cómo sería este lugar antes del turismo de masas. Como el imponente muro de las montañas Aiger, Mettenberg, Beterhorn y Jungfrau bloquea la luz solar. Las heladas se descongelan y son cubiertas por otras heladas. Hacia el Jungfrau se abre un enorme campo de pistas de esquí. Sumando las que van hacia la parte opuesta del valle, en el Svarshorn hay unos 150 kilómetros. El Aiger, el Ogro, es una colosal mole caliza que se cierne sobre Grindelwald. Varios de los primeros intentos por coronarlo acabaron en tragedia. Más adelante, el Beterhorn, alcanzado por el sol, luce como un faro. A sus pies se extiende el pueblo, hoy una enorme colección de chalés de montaña hechos en su mayoría de madera. Si la parte baja muestra cómo era el Grindelwald del pasado, esta muestra la otra cara. La de un complejo turístico que se extiende ocupando más y más espacio. El turismo empezó en Grindelwald a finales del siglo XVIII, cuando los ingleses, atraídos por la espectacularidad del paisaje y el glaciar que aquí había, empezaron a visitarla. Hasta finales del siglo XIX llegar a Grindelwald era difícil. Pero la apertura de la carretera y del ferrocarril marcó su consolidación como destino invernal. Dejamos ahora Grindelwald y nos vamos a nuestro último destino. Lauterbrunnen, en alemán fuentes ruidosas, está en un valle cercano. La menor altitud y la mayor exposición solar hacen que no tenga tanta nieve como Grindelwald. En la parte alta del valle están Wengen y Mirren, a donde no se puede llegar en coche. Esta uvafoll, que está a la salida del pueblo, según nos adentramos en el valle, es la cascada más famosa. El nombre Lauterbrunnen es muy apropiado, porque el valle cuenta con 72 cascadas descolgándose de las paredes del cañón. Por desgracia, aquí no pude hacer volar el tren. Para vigilar la montaña hay continuos vuelos de helicóptero y existe una prohibición. Como la luz empieza a decaer y pronto anochecerá, aquí termina la ruta de hoy. Espero veros en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!